Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Divo Neos. En esta ocasión les traigo un diseño en técnica de un French, pues un French, con técnica de tercera dimensión. Es una pequeña florecita que hicimos, pero ustedes la van a ver y es un diseño muy fácil de hacer, muy vendible y pues para su mesa de trabajo. Estos son los materiales que voy a estar utilizando junto con este pincel que es el que utilizo yo para la aplicación. Ya que muchas de ustedes me preguntan cuál es el pincel que utilizo, pues ese es. Si no lo vieron bien, detengan el video y tomen el screenshot y búsquenlo si quieren en línea. Ahora vamos a estar haciendo la técnica de reversa, que es con un cover de Neofactory, como estuvieron observando, creo que es el número 6. Y vamos a aplicar la primer pela en el área donde empieza el tip con la uña natural. Esto es porque la uña está un poquito larguita, no está tan larga, pero es una uña que requiere la técnica de reversa conforme a lo que vaya a quedar la punta. Aquí la vamos aplicando y aquí la vamos sellando con la punta del pincel y con los laterales. Vamos dándole eso circular a la área de sonrisa. Y después con el otro lateral vamos a empezar a darle de igual manera forma al área de sonrisa. Eso lo puedes hacer así o después de que seque lo puedes limar para que te quede más redondita dependiendo cada gusto de cada persona. Después en esta ocasión vamos a estar aplicando una perla en el área de cutícula. Aquí nos vamos a ayudar con la gravedad, volteando el dedito hacia la mesa. Aplicándole con la punta del pincel vamos a ir sellando lo que es el área de cutícula bien selladito para que no tengamos levantamientos y evitar que se nos meta humedad sobre esa parte del área de cutícula. Aquí lo vamos difuminando muy bien para que el acrílico corra. Después el acrílico se te va a ir autonivelando solito. Vamos a aplicarlo y presionarlo perfectamente con la punta del pincel. Para sellar el área de cutícula vamos a limpiar residuos donde nos llegamos a pasar a piel o llegamos a tocar. Hay que limpiar de inmediato para evitar también de nueva cuenta el levantamiento. Aquí ya vamos a formar la punta. Esta punta la vamos a hacer con una mezcla que hice yo ya hace tiempo. Es una mezcla a base de concha nácar en tono azul verde. Está muy bonita lo que es esta mezcla. La verdad me gusta bastante pero hace mucho que no la utilizaba porque no la había encontrado. Y ahora que empecé a buscar ahí en los acrílicos, ahí la miré. La vamos a ir aplicando poco a poco y con la punta del pincel nos la vamos a llevar directamente hasta las anclas de tensión para dejarlas bien cubiertas y evitar que nos queden pedazos libres y el diseño se vaya a ver mal. O si no, puede ser que el ancla de tensión se llegue a quebrar porque no tiene acrílico suficiente en esa parte. Entonces aquí con la primer perla ustedes pudieron observar que yo la empecé a colocar, la empecé a llevar de lado a lado y hacia el área de tensión de un solo lateral. Ahora con la siguiente perla que vamos a estar aplicando, vamos a estarla aplicando de esta forma. La vamos a presionar y la vamos a llevar de igual manera hacia la punta y hacia la otra ancla de tensión para llevar el acrílico correctamente hasta esa zona y dejarla cubierta por completo. Vamos a presionar los laterales para evitar que pierda la forma, la punta de la uña. Recuerden que eso es muy importante, estar siempre presionando los laterales con el pincel para evitar que la uña se empiece a engrosar. Vamos a empezar a hacer lo que es el encapsulado. Vamos a encapsular lo que es el área de punta con una perla mediana. La vamos a aplicar y de igual manera con el cuerpo del pincel la vamos a empezar a difuminar y a llevar de lado a lado para que el acrílico cristalino nos quede del mismo grosor en ambas laterales. Para que no nos quede como de bajadita o no nos queden huequitos. Vamos a aplicar una perlita más en la zona de cutícula. Esto es para darle un poquito más de alto a esa zona y al momento de estar limando no llevarnos el color del cover. Eso es muy importante chicas, siempre dejar un poquito más alto lo que es el área de cutícula para evitar que al momento de nosotros limarnos llevemos el color del cover y quede así como si les hubiera faltado color en esa zona. Vamos a presionar bien para sellar el área de cutícula y vamos a difuminar perfectamente ese área de punta para que quede uniforme con lo que es el acrílico que pusimos al principio. Después de esto yo limé y pulí fuera de cámara y aquí les muestro lo que es este pincel para tercera dimensión que es el número 5 de la marca de Pure Color. Aquí lo vuelvo a ver, a mostrar. Y aquí solamente vamos a hacer una florecita básica de tres pétalos chicas. Bien básica, súper súper básica. Aquí lo que vamos a hacer es agarrar una perlita pequeña, la vamos a dejar que se autonivele ahí mismo y después de que se empiece como que a autonivelar solita vamos a empezarla a jalar con el pincel hacia abajo, así como si estuviéramos formando lo que es una gotita. Lo vamos a formar de esta manera. Vamos a hacer tres pétalos como les dije, vamos a tratar de agarrar las perlas del mismo tamaño o si te queda un poquito más reducido lo que es el tamaño o el espacio donde vayas a poner el tercer pétalo lo puedes poner un poquito más pequeño, pero tratando de hacerle la misma figurita. Vamos a jalarlo solamente con la punta del pincel hacia abajo para que se forme esa gotita que queremos. Y por último vamos a estar haciendo la aplicación de otra perlita de igualmente, un poquito más pequeña como les dije anteriormente y la vamos a jalar igual hacia abajo para que se forme esa gotita y que nos quede uniforme lo que es esta pequeña florecita. Es una tercera dimensión súper fácil que tú la puedes vender a tus clientas. Las puedes, nomás con este solo detalle se los puedes vender y ya puedes aumentar un poquito más el precio del set. Pero pues hay que tratarles de hacer algo bonito, ¿no? Por si la tercera dimensión entre más pequeña se ve más bonita, creo yo. Aquí lo que voy a hacer con la punta del pincel es darle textura a los pétalos, solamente abrirlos del área del medio para que se vea realmente como si fuera una hojita. Después de esto, con un liner y pintura acrílica blanca, vamos a estar contorneando lo que es el área de sonrisa, tratando de hacer una línea en circular. Aquí como ustedes lo van a observar, desde donde comienza el ancla de tensión y le vamos a dar, vamos a contornear lo que es la sonrisa de la uña. Tratarlo de hacer lo mejor posible, chicas. Recuerden utilizar apoyo con la misma uña, porque recuerden que pues yo como tengo pulso maraquero, si de repente se me mueven las líneas, pero ustedes hay que utilizar los mismos dedos como apoyo para que las líneas nos queden lo más recto posible, bueno no recto, sino más circular posible lo que vayamos a querer hacer y el diseño pues se vea bonito. Después de eso, con la resina esta, vamos a estar aplicando un cristal en medio de la florecita para que se vea como el capullito para darle ese plus a esta florecita que no se vea tan sola, pero recuerden que yo siempre los pego con gel, no más que cuando es un poco más pequeño siempre trato de pegarlos con resina, pero si se batalla. Bueno, yo si batallo al momento de pegar los cristales. Ustedes ahí ven que ya lo había colocado, después se vuelve a pegar al lapicito de cera y aquí por fin ya lo puse. Después de esto, les enseño el gel para transferir foil que es de la marca de Fantasineos y con esto vamos a hacer una capa súper delgadita en toda la base de la uña, dejándola uniformemente para después hacer una aplicación de cristales en zona de cutícula, solamente hacia el lado donde no están, ¿cómo se llama? La florecita y todo eso. Vamos a estar aplicándolo perfectamente, uniformemente y recuerden chicas que el gel no se va a curar a lámpara hasta que nosotros hayamos aplicado los cristales y otro tip que yo les puedo dar o les quiero dar aquí a enseñar y todo eso es que nunca pongan el gel sobre la tercera dimensión ni sobre los cristales porque les hace perder el toque especial que le da la tercera dimensión tal y cual la hicimos al principio. Entonces aquí vamos a hacer la aplicación de cristales, vamos a aplicar unos cuantos, uno, este, no más, el principio, el primero que aplicamos es como el número 4 o 3 y ya los demás son del número 2, son súper pequeñitos. Esto es porque solamente es una uña muy corta, no está tan larga, entonces yo decidí aplicar de esta forma los cristales y los cristales de estos tamañitos para que no se vea tan, tan, tan abultado lo que es el diseño, puesto que cuando ya nosotros aplicamos mucha cristalería en una uña tan corta sí se llega a ver como muy saturada lo que es la uña y ya no se llega a ver bonita ni elegante, sino que se llega a ver grotesca. Después de esto meto a curar a lámpara, aquí ya salió y ahora sí vamos a dar finalizado con nuestro top gel de MC. Esto recuerden que no lo debemos subir a los cristales ni tampoco debemos subirlo a la tercera dimensión, debe quedar puro, debemos contornear solamente la tercera dimensión y los cristales para evitar que pierdan el toque especial que tienen al momento de hacerlo o dejarlos. Los cristales pierden el corte y se ven feos. Así es el diseño, así es como quedó esta uña francesa en tercera dimensión, con tercera dimensión, perdón, y un poquito de cristales para que ustedes se den más o menos una idea de cómo hacer un set, ya ustedes lo completarían el set, pues yo lo estaría haciendo, pues solamente la uña del dedo anular le estaría poniendo yo creo que la uña completa y las demás en técnica de reversa, con técnica de reversa, como French. Es un French, más bien es un French y 3D y este pues espero que les haya gustado y se desenfocó un poquito la cámara pero ahí lo arreglé, me fijé muy bien y lo arreglé. Esto es todo por el video chicas, espero que les haya gustado, denle su like, compartan, comenten y suscríbanse al canal si no están suscritas y nos vemos hasta el siguiente video. Chayito Valdez.